A tus pies El lugar de mi seguridad O de nadie me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies A tus pies Al de mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puedes señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar No hay lugar más alto 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 A tus pies Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies no hay lugar más alto, más grande. Que estar a tus pies no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Aquí permaneceré postrado a tus pies. Aquí permaneceré a los pies de Cristo. A los pies de Cristo. A los pies no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Hace ya tanto tiempo que te escuché. Una linda promesa me hizo creer. Que todo sería sabor a miel. Nadie me dijo de la espera, oh, larga espera para ver esa promesa. Ha sido largo este camino y mis pies estar cansados de seguir. Ahí han quedado todas mis fuerzas sepultadas en las huellas del arrenda. Ahora es cuando te necesito confirmándome que nadie has olvidado. Dime qué falta solo un poco para verte llegar. Y pensar que tu tiempo perfecto es mi alma desesperada. No tenía fe. Más ahora entiendo lo necesario del trayecto. Un nuevo día estoy viviendo. Caminando en el destino que creaste En manantiales de bendiciones Disfrutando las promesas que me diste Hoy tengo fuerzas Voy adelante De tu mano no hay tormenta que me espante Ya no hay más dudas Se fue el temor Tengo paz Aquí estás Eres fiel Eres fiel Yres fiel Cúbreme Abrázame Y escóndeme bajo tus alas, Señor Cúbreme Abrázame Abrázame Y escóndeme bajo tus alas, Señor Señor No mereces ir Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor por el temor Y la inseguridad Y la inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Deseando Deseando vaya Estoy aquí Cúbreme Cúbreme Abrázame Abrázame Y escóndeme Y escóndeme Bajo tus alas, Señor No mereces ir No mereces ir No mereces ir Deja que sienta de tu razón Y de tu amor Tu amor Cuando en las noches te inunda el temor Y sientes que la soledad se apoderó de ti Y cuando sientas que es poco tu valor Es el temor Y la inseguridad Pero puedes correr a Dios y decirle Señor Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciéndome Yo estoy aquí Cúbreme Abrázame Y escóndeme Por tus alas, Señor Cúbreme Cúbreme Abrázame Y escóndeme Por tus alas, Señor No mereces ir Deja que sienta de tu gracia Tu gracia Tu gracia Solo anhelo Solo anhelo Solo anhelo Tu gracia Y que no me sueltes nunca Que siempre me sostenga Tu gracia Tu gracia Tu amor Quiero vas a hacer Más I Necesito más, más de ti Señor. Necesito más, necesito más, necesito más, necesito más, necesito más de ti Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia, y de tu amor. Tu amor, dale ese aplauso fuerte, Dios te bendiga, ha sido un honor, adorar contigo esta noche, Dios te bendiga. Señor, gracias por la lluvia de bendiciones que tú nos das cada día, Cristo salva, te da toda la gloria a ti Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciende hoy tu fuego, enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor. manda lluvia, manda lluvia, manda lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas, de tu pueblo Señor. manda lluvia, manda lluvia, manda lluvia, manda lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas, y cámbiame Señor. y esa trompeta, y esa trompeta, con sentimiento. manda lluvia, manda lluvia, manda lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas, de tu pueblo Señor. manda lluvia, manda lluvia, manda lluvia, manda lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas, y cámbiame Señor. con gozo, Cristo salva. manda lluvia, manda lluvia, manda lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas, de tu pueblo Señor. manda lluvia, manda lluvia, manda lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas, y cámbiame Señor. y cámbiame Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, el Espíritu de Dios está en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí, Muévete en mí, Muévete en mí, Toca mi mente, mi corazón, en la medida de tu amor, Muévete en mí, Dios Espíritu, Muévete en mí, 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 Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, Muévete en mí, Dios Espíritu, Muévete en mí, que sea su oración en este momento, que no nada más salga de labios, sino que salga de corazón, que sea tu oración en este momento, glencio de Dios, clamamos a ti, oh, Santo Espíritu, que Dios se mueve, en este lugar, tú te mueves en este lugar, Si tú estás para consolar Para aliviar a los cartíos en la vida Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu, muévete en mí Dile con tus propias palabras Dile con tus propias palabras Que se mueva en ti Y que tú salgas lleno de él en esta tarde Espíritu Santo, clamamos a ti Vamos, no se quede callado Pídale al Espíritu Santo Oh Espíritu Santo Danos de tu llenura en esta tarde Oh Santo Espíritu, ven a tocarnos en esta tarde Siga clamando al Espíritu 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 ¡Muévete en mí, Dios Espíritu! ¡Muévete en mí! 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 ¡Muévete en mí, Dios Espíritu! ¡Muévete en mí! ¡Muévete en mí, Dios Espíritu! ¡Muévete en mí! 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 ¡Muévete en mí Espíritu Santo Siga adorando al Señor Espíritu Santo Muévete en mí Oh, muévete Muévete en mí Oh, muévete Lléname Lléname Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto si tienes que irte No quiero digas nada, simplemente escucha Perdona si en un momento te interrumpa Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Lleve todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente Y dices que me amas Te haces yo muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Si la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Me anhelo es usarte Que muestres mi gloria Llenarte de unción Que rebose tu culpa Que cambies el mundo Cada vez que hables Pues el tiempo se agota Se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño Hambre y tu y descanso En cámara lenta Tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían Bailando en un charco Y yo te di una nueva vida Te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando la tristeza Mas hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Que te vas al mundo No importa que suceda No puedes negar Siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves Yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán De llorar por mí Cuando recuerdes los momentos Junto a ti Tus mejillas se gastarán De llorar por mí Cuando recuerdes los momentos Junto a ti Regrascia a ti Regrascia a ti A mi Regrascia a ti Regrascia a ti A mi Regresa a mí, a mí 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 Lo que no es de ti, lo que no es de ti El velo de sal, el velo de sal Para solo a ti mirar Voy a seguirte En vos de tu presencia Voy a seguirte Voy a seguirte En vos de tu presencia Abre mis ojos Descubrí mi amor No puedo vivir sin tu presencia 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 Lo que a veces te amo No puedo vivir sin tu presencia Confiendo en las barreras Pues tú no me te ganas Voy a seguirte en voz de tu presencia Voy a seguirte Señor Voy a seguirte en voz de tu presencia Señor, te seguiré Dame distancia Escúdricame No puedo vivir sin tu presencia 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 Te seguiré, te seguiré, te seguiré, voy a seguirte, te seguiré, te seguiré, te seguiré, voy a seguirte. No puedo vivir sin tu presencia 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 Y solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser No puedo vivir sin tu presencia 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 ¡Vamos! ¡No hay nadie! ¡Vamos! ¡Eres tanto! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Presión Jesús! ¡Levante tu voz! ¡Levante tu voz! ¡Levanten tu plazo para el ser! ¡Tú eres el único poder! ¡Tú eres tu pueblo! ¡Tú eres tu pueblo! ¡Tú eres tu pueblo! ¡Tú eres tu pueblo que te adora! 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 Dios, Dios rey 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 Dios rey Dios rey Dios rey Dios, Dios rey 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 Llena mi ser, Espíritu, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma. Llena mi ser, Espíritu, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma. Llena mi ser, Espíritu, Espíritu de Dios. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu, Espíritu de Dios, llena mi vida. Llena mi alma, llena mi ser. Llena mi vida, llena mi vida. Llena mi vida, llena mi vida. Y de tu amor lléname, lléname Con tu presencia lléname, lléname Con tu poder lléname, lléname Y de tu amor lléname, lléname Con tu presencia lléname, lléname Con tu poder lléname, lléname Y de tu amor lléname, lléname Con tu presencia lléname, lléname Con tu poder lléname, lléname Y de tu amor lléname, lléname Con tu presencia lléname, lléname Con tu poder lléname, lléname Y de tu amor lléname, lléname Con tu presencia lléname, lléname Con tu poder lléname, lléname Y de tu amor lléname, lléname Con tu presencia lléname, lléname Con tu poder lléname, lléname Y de tu amor lléname, lléname Con tu presencia lléname, lléname Con tu poder lléname, lléname Y de tu amor lléname Y de tu amor lléname, lléname Con tu presencia lléname Con tu poder lléname Y de tu amor lléname, lléname Con tu presencia lléname Con tu poder lléname Y de tu amor lléname, lléname Con tu presencia Con tu poder Y de tu amor Lléname Con tu presencia Con tu poder Lléname 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 Con tu poder Lléname 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 Con tu poder Lléname Lléname Y de tu amor Lléname Lléname Con tu presencia Lléname Lléname Con tu poder Lléname 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 Y de tu amor Lléname 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 Con tu presencia Lléname Lléname Con tu poder lléname Y de tu amor lléname Es nuestro deseo que tú nos llenes Señor Con tu poder lléname Y de tu amor lléname Con tu poder lléname Con tu poder lléname Y de tu amor Espíritu de Dios Y de tu amor lléname 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 Me convuelve tú, tú te mura y te doy, me persigues con pasión, vices que tú y yo solo, tú conoces como yo, lo que hay en mi corazón, no te causa compusión, no te causa compusión, no te causa compusión, vices que tú y yo solo, tú y yo solo, tú y yo solo, lo que hay en mi corazón, vices que tú y yo solo, cada día a tu lado quiero estar haces mi sentazo por favor tu donar el suplimiento en mi casa a vivir el corazón siendo rey de la canción haces cuando he hecho suelta suelta y voy hasta el final muy cerca estás muy cerca estás más de lo que pienso cerca estás cuídas de mí cuídas de mí que me goce como me amas que se me sacó pues tu glorioso eres señor y tu nombre es digno de alabar y mi corazón y mi corazón puro y santo ante ti yo te adoro con todo mi corazón pues tu glorioso eres señor y tu nombre es digno de alabar haz mi corazón y mi corazón puro y santo ante ti yo te adoro con todo mi corazón yo te adoro señor con todo mi ser yo con salmos te alabaré yo te adoro señor con todo mi ser todo el día te alabaré pues tu glorioso eres señor y tu nombre es digno de alabar haz mi corazón puro y santo ante ti yo te adoro con todo mi corazón yo te amo yo te amo yo confío en ti yo confío en ti yo te amo yo te amo en la roca me refugiaré yo te amo yo te amo yo confío en ti yo confío en ti yo te amo yo te amo en la roca me refugiaré cantaré que al señor por siempre su diestra es todo poder cantaré cantaré el señor por siempre tu diestra es todo poder ha echado a la mar quien lo perseguía en este caballo ha echado a la mar ha echado a la mar quien lo perseguía en este caballo ha echado a la mar he hecho con la mar los carros del faraón mi padre es dios y yo le exalto mi padre es dios y le exaltaré mi padre es dios y yo le exalto mi padre es dios y le exaltaré y yo le exalto y yo le exalto a la mar los carros del faraón y yo le exalto la mar 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 mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies entonces me rendiré te adoraré con todo mi corazón derramaré mi voluntad ante tu trono yo te voy a adorar entonces me rendiré te adoraré con todo mi corazón derramaré mi voluntad ante tu trono yo te voy a adorar te voy a adorar no me quiero alejar ni un segundo de ti pues tu amor es grande grande solo a ti quiero cantarte pues tu amor es grande grande levanta la mano al cielo que su amor es verdadero solo cierra los ojos y adórale sin miedo mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies entonces me rendiré te adoraré con todo mi corazón derramaré mi voluntad ante tu trono yo te voy a adorar entonces me rendiré te adoraré con todo mi corazón derramaré mi voluntad ante tu trono yo te voy a adorar te voy a adorar te voy a adorar no me quiero alejar ni un segundo de ti pues tu amor es grande solo a ti quiero cantarte pues tu amor es grande grande levanta la mano al cielo que su amor es verdadero solo cierra los ojos y adórale sin miedo mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies Señor de toda la creación quiero darte la mejor adoración reconozco que haya en mí un deseo de rendirte adoración Señor de toda la creación quiero darte la mejor adoración reconozco que haya en mí un deseo de rendirte adoración te voy a adorar te voy a adorar por la eternidad te quiero exaltar con mi respirar darte gloria honra y honor darte mi mejor adoración te voy a adorar por la eternidad te quiero exaltar con mi respirar con mi respirar darte gloria honra y honor darte mi mejor adoración cantarle al mundo Jesús es Señor Señor de toda la creación quiero darte la mejor adoración reconozco que haya en mí un deseo de rendirte adoración Señor de toda la creación quiero darte la mejor adoración reconozco que haya en mí un deseo de rendirte adoración te voy a adorar te voy a adorar por la eternidad te quiero exaltar con mi respirar darte gloria honra y honor darte mi mejor adoración te voy a adorar por la eternidad te quiero exaltar con mi respirar con mi respirar darte gloria honra y honor darte mi mejor adoración cantarle al mundo Jesús es Señor con mi respirar Te voy a adorar por la eternidad Te quiero exaltar con mi respirar Darte gloria, honra y honor Darte mi mejor adoración Te voy a adorar por la eternidad Te quiero exaltar con mi respirar Darte gloria, honra y honor Darte mi mejor adoración Cantarle al mundo Jesús es Señor 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 Cada paso en esta vida Tan alegro, tan vivida, oh Dios Siempre has estado ahí Has trazado tu senda Del camino recorrido, oh Dios Siempre has estado ahí Y hoy, aunque no encuentre la razón De este momento a mí Confío en tu fin de vida Confío en tu favor Me trae un bastante cierto para encantar Y si lo has querido así No tengo miedo a los que tengas que venir No tengo miedo a los que tengas que venir Yo podré sobrevivir Hasta que cumpla tus llamados por mí No tengo miedo a los que tengas que venir Oh, oh Dios No tengo miedo a los que tengas que venir O me paro por el cielo Aunque tanto he seguido yo, no lograré en ti, y yo voy, aunque no pueda ver la luz de este momento gris, dejando el lumen de jamás, conmigo en tu valor, me traigo hasta el desierto para encantar, y si no has querido así, no tengo miedo a lo que tenga que vivir, con tal de ver tu valor. Solo tú, nadie más, este momento es especial, solo tú, nadie más. Contigo quiero hablar, toda mi alma destrozada, has podido limpiar, es tu gracia la que permite, que en tu cena puedes estar. Solo a momentos de tenerte, de nuevo junto a mí, ahora sé que tú has querido, que yo esté aquí, Y no hay palabras, que describan, lo que has hecho tú por mí, de tu grandeza, llena mi vida, que es solo para ti. Eres Dios, que se hizo pequeño por mí, y murió en esa cruz, para no verme sufrir. Eres Dios, eres Dios, y te has quedado en el altar, para poderte adorar, y recibirte con pureza y humildad. Solo tú, nadie más, así quiero vivir, y no hay palabras, que describan, lo que has hecho tú por mí, Y eres grandeza, y te has quedado en el altar, y eres grandeza, y alegría, razón de mi existir. Eres Dios, que se hizo pequeño por mí, y murió en esa cruz, para no verme sufrir. Eres Dios, que se hizo pequeño por mí, y murió en esa cruz, para no verme sufrir. Para no verme sufrir. Eres Dios, y te has quedado en el altar, para poderte adorar, y recibirte con pureza y humildad. Eres Dios, eres Dios, eres Dios. Gracias. 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 Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, el precio tú pagaste al morir en esa cruz. Inmorado fuiste, cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, rey vencedor. Alfa y omega, el gran yo soy, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás. Digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás. Digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús, Cristo Jesús. Inmorado fuiste, cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, rey vencedor. Alfa y omega, el gran yo soy, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás. Exaltado estás, coronado estás. Digno de toda la gloria y poder, rey vencedor. Digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús, Cristo Jesús. Pronto volverás, pronto volverás. Pronto volverás, pronto volverás. Pronto volverás, Cristo Jesús. Cristo Jesús, exaltado estás, coronado estás. Digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás. Exaltado estás, coronado estás. Digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús, Cristo Jesús. Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Mira tu nombre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!